Buenas tardes, bienvenidos a mi negocio. Mi nombre es Cruz Elías García, tengo 40 años y bueno, empecé esta actividad a los 15 años, todo esto por herencia de mi padre Gabriel García, quien es escultor. La elaboración de esculturas religiosas es mi especialidad y la de mis hermanos, pues cada uno desarrollamos diferentes etapas de este proceso. Somos oriundos de San Antonio de Ibarra, que por supuesto es un pueblo conocido por ser la cuna del arte religioso. Y bueno, este ciclo empieza con el tallado de la figura, que es realizado por mi hermano Marcelo. Él transforma un pedazo de tronco en grandes figuras. En este paso lo importante es la imaginación, pues de él depende lo que vaya a transmitir la imagen realizada. Después que la figura esté tallada y lijada, ingresa la actividad de mi hermano Diego, quien se hace encargo del entizado, pues él coloca sobre la madera varias capas de tiza y coro, para que al momento de pintar, se facilite y también ayude a igualar las imperfecciones. Asimismo, se encarga de colocar los ojos de diferentes tamaños, colores y expresiones. Y finalmente está mi trabajo, que es el de policromado, o más conocido como pintura y acabados. Esto es una rama de la evanistería. Depende del caso y de los pedidos, puedo colocar láminas de oro, dorado al agua, policromía. Esto también ocupa mucha imaginación y sobre todo tiempo para que cada detalle sea perfecto. Creo que nuestra labor es un arte que muestra una visión diferente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.